Onda Cero Valladolid 105.2 FM Hablamos de salud a lo largo de los próximos minutos aquí en Valladolid en la Onda y en concreto vamos a conocer más la unidad de cirugía hepatobiolopancreática del grupo Recoletas Nos acompaña hoy su coordinador, es el doctor Baltasar Pérez Saborido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes Buenas tardes, Clara Doctor, lo primero, tenemos que dar a conocer a todos nuestros oyentes en qué consiste esta unidad que suena de momento muy específica Sí, efectivamente es una unidad de nueva creación en el hospital Recoletas Campobrande, el grupo Recoletas Con ese nombre tan rimbombante de cirugía hepatobiopancreática, lo que nos referimos es a una subespecialidad dentro de la cirugía general en la que tratamos fundamentalmente las patologías de la vesícula biliar y de la vía biliar, tanto benignas como malignas incluida la famosa litiase biliar y todos los tumores malignos de la vía biliar, los tumores hepáticos y los tumores pancreáticos fundamentalmente que es lo que constituye el núcleo de nuestra actividad ¿Qué perfil de pacientes atienden ustedes ahora mismo en esta unidad? Fundamentalmente, como he dicho, dentro de las patologías benignas, la patología más frecuente de este área de la anatomía es la litiase biliar, las famosas piedras en la vesícula biliar También existen un tipo de tumores benignos, tanto del hígado como del páncreas, pero son relativamente poco frecuentes La otra gran parte de nuestra actividad se encuentra en la patología maligna que es donde realmente tiene sentido la creación de una unidad específica dedicada a la cirugía patriopancreática Dentro de la patología maligna, fundamentalmente los tumores hepáticos malignos y dentro de ellos las metástasis hepáticas derivadas de cáncer con los restados, fundamentalmente Doctor, ¿qué profesionales forman parte de esta unidad? Porque creo que ustedes trabajan coordinadamente, lógicamente, con otros servicios y especialidades de este hospital Sí, por supuesto Hoy en día, la medicina moderna no se entiende el trabajo individual ni siquiera el trabajo de solo un grupo de especialistas, como podemos ser los cirujanos Aunque la unidad, una parte fundamental es la cirugía, la cirugía patología pancreática Por supuesto, trabajamos en colaboración con oncología médica, oncología radioterapica, medicina interna, radiología, cuidados intensivos Es decir, todas aquellas especialidades que hacen que podamos ofrecer al paciente un trabajo multidisciplinar un trabajo en equipo y así una mejor orientación diagnóstica y terapéutica del paciente Siempre que hablamos con ustedes, doctores, del grupo Recoletas, nos gusta conocer sobre todo los avances, las técnicas y procedimientos que se van aplicando en este área Yo no sé si también están existiendo muchos avances que permiten tratamientos más rápidos, más eficaces, doctor Por supuesto En los últimos años, la cirugía hepática ha sufrido una importante reducción Hemos mejorado mucho las técnicas quirúrgicas, así como las técnicas diagnósticas y las técnicas perioperatorias que permiten tratar a un mayor número de pacientes que antes posiblemente no podían llegar a ser tratados con la cirugía Pero no solo eso, sino que dentro de lo que es la técnica quirúrgica en sí hemos sufrido unos avances muy importantes en los últimos años que han permitido minimizar las hemorragias intraoperatorias y perioperatorias consiguiendo, por lo tanto, unos mejores resultados tanto de menores complicaciones como menores complicaciones graves de estos pacientes Y, por supuesto, la gran reconocimiento de la cirugía mínimamente invasiva Nos hemos ido incorporando progresivamente la cirugía laparoscópica en el área hepatopancrática y en los últimos años la incorporación del robot DaVinci DaVinci, que recientemente ha sido asignido también por el grupo Recoleta pues también puede ser utilizado en este área de la cirugía Pues hemos hablado de él en este programa Impresionantes los resultados, ¿no? En esa cirugía que se realiza a través de ese robot y que es mucho menos invasiva y que a la vez, bueno, pues permite que el paciente la recuperación sea mucho más rápida, ¿no? Sí, por supuesto La ventaja del abordaje mínimamente invasivo Como hemos dicho, tanto el abordaje laparoscópico como el abordaje mediante robot permite hacer cirugías complejas por mínimas incisiones con una mínima agresión quirúrgica para el paciente y todo ello hace que la recuperación del mismo sea mucho más rápida Bueno, pues interesantísimo Queríamos hoy que todos nuestros oyentes conociesen esta unidad de cirugía hepatobio-pancreática que se pone en marcha en el grupo Recoletas Queremos agradecer muchísimo a su coordinador, al doctor Baltasar Pérez Saborido que nos haya atendido en la sintonía de Onda Cero Muchísimas gracias, ha sido un placer y hasta pronto Muchas gracias, cara